Este sábado 6 de abril, Valparaíso y Iñalmar tendrán un día nublado variando a una ocea parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Alemán habrá un día con una ocea parcial, con una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 24. Quillote y La Calera presentarán un día con ocea parcial, con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 28. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando a una ocea parcial, con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 19 grados. La unidad de fomento será de 37.136 pesos con 49 centavos. La unidad tributaria mensual de abril es de 65.182 pesos, el dólar 946 pesos.